Con el remozamiento de una piscina y la instalación de un jacuzzi en el Centro de Educación Especial Álida España de Arana, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia busca mejorar las terapias de 400 infantes con discapacidad física, intelectual y sensorial. En el evento se contó con la participación de la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, quien demostró su satisfacción por los arreglos. Ya tenía mucho tiempo de no funcionar, pues ahora va a empezar a funcionar adecuadamente con todo lo que se necesita para que nuestros niños estén cada día mejor. Esta piscina va a ser de mucho beneficio para ellos y yo sé que los padres van a estar también satisfechos de ver que sus hijos van a progresar. Y este espacio que hoy se remodeló y se acondicionó con azulejo, con agua caliente, el jacuzzi, va a ser de bendición. Nuestros niños hoy van a poder empezar a usar esta piscina y creo que la van a disfrutar. El día de hoy cumplimos los trabajos de remozamiento de la piscina donde se dan hidroterapias. También se inaugura el tanque de hidroterapia, que es un jacuzzi más pequeño que la piscina. Este proyecto viene a fortalecer todos los servicios del Centro de Alida de España. Dentro de la importancia es que los niños con discapacidad física, sensorial e intelectual puedan tener estos servicios ya que van a servir para que su formación y su desarrollo pues vaya mejorando constantemente. Este centro atiende en este momento aproximadamente 400 niños. Esperamos que dependiendo de los grupos que se puedan formar y dependiendo de las terapias que se necesiten, pues se pueda incluir a la mayor cantidad de niños. También esperamos poder atender a los niños del AVI, que es otro centro que tiene la institución a su cargo de otra subsecretaría, pues que también puedan asistir a sus terapias aquí en la piscina y de esa forma pues podamos extender nuestros servicios a mayor población. Este centro específicamente brinda terapias a chicos con discapacidad. Atendemos distintos tipos de discapacidad, tanto intelectual como física. También se les da acompañamiento pedagógico, psicológico, tenemos médicos, tenemos odontólogos. Es decir, es un cuidado integral que se brinda a chicos con distintos tipos de discapacidad de 0 a 14 años.